Quiero invitar a alguien, como les decía, particularmente, es alguien muy especial para mi carrera, el año 89, los últimos años del primer gobierno de Alan García. Imagínense lo difíciles y duros que eran para un joven de 22 años, de 21 años, por esos años, pedir prácticas periodísticas, pedir que con las prácticas también vaya de por medio, si no es mucha molestia, las movilidades y también, de repente, un sueldo. El primer sueldo que tuve yo en el periodismo fue gracias a alguien que es decano del Colegio de Periodistas y que tengo el gran gusto de, después de recordar esos años donde era mi jefe, de que hoy pueda estar en la presentación de mi libro, el señor Max Obregón, para que le pido un fuerte aplauso. Amigos, en primer lugar, quiero agradecer las generosas palabras de Rolando, que como bien dice el juez, nos conocimos allá a finales de la década de los 80, él terminando sus estudios de periodismo y ciencia de comunicación. Yo estoy haciendo una tarea de jerarquía en una revista semanal. El talento de Rolando quedó manifestado desde el primer momento, no sólo en la actitud que tenía para estar convencido de lo que quería hacer, de lo que era su vocación, sino para demostrarlo también a través de lo que, y para los periodistas, es la única forma de mostrarlo, escribía él. Y Rolando lo hizo, y lo hizo con mucha calidad, siendo versátil. Y posteriormente, cuando pasaban esas épocas en que cada uno debió continuar por distintos caminos y distintas tareas, verlo crecer profesionalmente, verlo crecer profesionalmente, igual trabajando, pero con mejor proyección además, planteando un esfuerzo personal empresarial a través de algo que también debe ser muy valorado en estas épocas, el trabajo con los jóvenes y con los niños. Así Rolando empezó con su empresa, de una manera además, con mucha visión, empezar a los más pequeños, a distrarnos en el tema de comunicación, vía redacción, vía filmación, vía locución, vía como estos espacios de lo que es, que atraves, posteriormente, yendo fuera, por interior del país, por la capital, y fuera del país, para mostrar el talento de los jóvenes que ahora los acabamos de ver. Y así, con el transcurrido de los años, sacar nuevas generaciones de gente trabajando en la comunicación en el mejor sentido, además, en el sentido positivo. La presentación es teniendo primera función que con nosotros, además, como Colegio de Periodistas de Lima, lo tenemos con mucho orgullo, porque estamos apoyando no solamente su publicación, sino su difusión. Es la mejor forma de decir que nosotros estamos en el mismo camino. Los periodistas y los comunicadores tenemos que llevar mensajes positivos, mensajes que generen valores, no mensajes de enfrentamiento, no mensajes subalternos, no mensajes que no contribuyan a nada, mensajes que, por el contrario, nos transmitan enemistad, nos transmitan infidelidades, nos transmitan mentiras. Eso no es lo que queremos. Y cuando Rolando me dijo, por favor, quisiera que me acompañes más en esta tarea, nueva tarea que se ha puesto, sin dudarlo, ayer que, mira, para eso estamos y nuestra obra profesional está para andar contigo y trabajar juntos en esto. Hace unos días, y permítanme hacer una cita muy breve, acabamos de conformar un colectivo amplio que se llama Por una dirección con valores. Nosotros los periodistas y comunicadores sociales estamos cansados de los valores negativos que se transmiten en la televisión desde primera hora hasta la noche. Estamos cansados de ver espacios llamados entretenimiento o informativos donde solamente se transmitan escasez de valores, donde se transmitan denuncias de unos contra otros, donde se transmitan las misilias de personajes televisivos que con tal de salir, aunque sea un par de minutos en televisión, no van a mentir, no van a enarmar una serie de secuencias o no duran en denunciar a otros. Este colectivo, el cual se denomina Televisión con Valores, es un esfuerzo que empieza a consolidarse a parte del colegio de periodistas, está el colegio de psicólogos, está el colegio de profesores, están estudiantes de las universidades de Lima, San Martín, de Acorra, San Marcos, Pausate y Mesa, porque tenemos el mismo objetivo de por lo menos empezar a limpiar nuestra televisión de tanta basura que hay. Permíteme, 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 agradecerte públicamente, ya no personalmente, pero quiero agradecerte públicamente este esfuerzo con el cual también estás haciendo, con este grupo de valor, porque lo que hemos visto que es una demostración de gente con mucho talento, este grupo de reflejos que está trabajando contigo desde hace muchos años y que ya son varias generaciones que se están formando, pues creemos que son las personas que van a poder posteriormente hacer las producciones que nosotros necesitamos, producciones con valores, producciones con seguridad. Tiene nuestro colegio profesional, tiene los auditorios que ahí tengamos también para en el momento que quieran transmitir al público, tanto del colegio como público abierto todos estos contenidos que estamos viendo porque necesitamos difundir. Tienes ahí también una vez, es tu casa, es tu auditorio y es el espacio que necesitan si les falta más. Muchas gracias.